Te están doliendo tus pies Casi no soporta el dolor Más está con la mano al arado Mismo estando ya cansado Es un soldado luchador Sus fuerzas ya se acabaron Ya no tiene tanto vigor Más solo habla la verdad No es soldado cobarde Obedece a su Señor Mismo casi sin poder Nunca para de luchar Lo que no puedes hacer Solo en la batalla Mira a quién para ayudar Jamás piensa en resistir Pues trabaja con placer Sufre como un buen soldado Mismo estando ya cansado Debe luchar hasta morir Nunca piensa en descansar Sin cansancio Sin cansancio él va Más su llama no se apaga Por la obra el amor De su corazón no sale Cuántas veces ya lloró Más su alma aseguró Si en el campo desmayar Si en el campo desmayaré Consigue levantarse Con la ayuda de Jesús Mismo casi sin poder Mismo casi sin poder Nunca para de luchar Pues trabaja con placer Pues trabaja con placer Sufre como un buen soldado Mismo estando ya cansado Debe luchar hasta morir Mismo casi sin poder Mismo casi sin poder Nunca para de luchar Lo que no puedes hacer Solo en la batalla Mira a quién para ayudar Jamás piensa en resistir Jamás piensa en resistir Pues trabaja con placer Sufre como un buen soldado Mismo estando ya cansado Debe luchar hasta morir Sufre como un buen soldado Mismo estando ya cansado Debe luchar hasta morir Mismo casi sin poder